Con Ignacio, desde a mediados, no, un poquito más a mediados de año, estamos preparándonos para ir a competir a Calama, que 20 de agosto que fue donde estuvimos compitiendo nosotros. Fue un honor en realidad titularnos como campeones, porque este año se celebran los 10 años del campeonato Nogal de Oro, y en realidad estamos bastante emocionados los dos por ir a competir en el nacional. ¿La primera vez que participan en un campeonato así? No, es la segunda vez. La primera vez fue el año 2019. También logramos titularnos como campeones, pero de la categoría adolescente. Así que ahora vamos a estar en febrero yendo a representar a la región nosotros, a la comuna de Nogales. Oye, ¿qué edad tiene usted primero que todo? Yo 15 años. Yo tengo 16. Ah, oye, son 6 más grandes. Oye, ¿cómo nace esta idea? Ustedes tienen, no sé, por la casa. ¿Son antofagastinos primero que todo? Sí. ¿100%? Sí. ¿Nacido, criado y mal criado? Claro, claro. Ya, eso. ¿Tienen alguna tradición familiar o simplemente llega este gusto por la música de nuestro país? Bueno, yo nací zapateando. ¿Nació zapateando? Sí. Mi mamá tocaba en un conjunto, entonces desde ella nace en realidad el amor que yo le tengo a la cueca y al folclore en general. O sea, usted la recibió el doctor en sus brazos y le dijo, ¡vuelta! Sí, claro. Claro, claro. Claro, sí. ¿Y usted, macho? Yo, a mí, una profesora en básico me enseñó a bailar. Ahí yo era como el más bailarín del curso. Ah, ya. Yo iba a estar en todas. Ya. Entonces la profesora me dijo, Ignacio, ¿sabes qué? No tengo a quien me baile. Usted me baila, pero yo le enseño. Le dije, ya, profe. Y ahí fue cuando... Y te gustó. Sí. Y ahí te enamoraste. Me enamoré. Oigan, te...